Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Señora Hidalgo, entiendo, ¿verdad? Señora Hidalgo, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señora alcalde. Bueno, mi primera pregunta va dirigida a la concejala responsable de deporte, la señora Galán. La primera pregunta es una demanda de los usuarios de la piscina cubierta. Al parecer, el material que utilizan para la natación está sucio y deteriorado. Ellas me aseguran que ya han hecho varios escritos y que no se les ha respondido. Y yo me comprometí a trasladarle esta demanda. No quieren unos nuevos, han dicho que si no se puede, pues no, pero que al menos se limpien los que ya tienen. El material que se utiliza en la piscina, me decían, la colchoneta está muy sucia y estropeado. Si al menos pudieran limpiarlo, la usuaria se lo agradecería. Bueno, pues la verdad que no tenía constancia de eso porque precisamente se ha renovado bastante material y el de la piscina es uno de ellos. Me informaré sobre el tema de las colchonetas. Sí, de hecho, me iban a hacer una foto, pero como no podían entrar el móvil y sacármelo en ese momento, pues por eso no me hicieron la foto. Sí que le puedo garantizar que hay mucho material que sí que estaba deteriorado y se ha renovado. Y, sinceramente, vamos, me informo sobre el tema de las colchonetas. Vale, muchas gracias. La segunda pregunta está referida al servicio de limpieza. La señora de la limpieza llega a las seis de la tarde. Sé que esa puede ser la hora punta de más utilización por parte de los usuarios, pero antes es necesario que esté. Y le cuento porque las duchas no dejan de usarse, los vestuarios no dejan de usarse y esa zona húmeda debe estar limpia porque si no es un nido de infecciones. El otro día, por ejemplo, una niña vomitó a las seis menos cuartos y estuvo el vómito allí hasta que llegó la señora de limpieza a las seis. No sé si será posible, pero al menos aumentar esa hora, por lo menos desde que empiezan los niños a utilizarlo, a las cuatro, a las cuatro y media de la tarde. Bueno, pues le digo lo mismo. La señora de la limpieza, hay varias señoras de la limpieza en todo el pabellón y, bueno, pues la verdad que tiene usted más controlado el horario de entrada a los baños que yo. Me vuelvo, me reuniré con ella y nos cercioraremos del tema, pero, claro, evidentemente es una instalación grande y ellos se van adecuando al horario. Sí, intentaremos llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Y la tercera pregunta, y es que realmente uno no se da cuenta de las necesidades que hay hasta que no las veo y no se las cuentan. Si una mamá lleva a su niño o niña a la piscina, cuando sale, puede ducharlo en la ducha de mujeres. Si un papá lleva a su niño a la piscina, cuando sale, puede ducharlo en la ducha de hombres. Pero si un papá tiene que llevar a su niña a la piscina, no puede ducharlo ni en la ducha de hombres ni en la ducha de mujeres porque no le permiten el acceso al papá. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Que ya está quedando un poco desfasado, porque el perfil de familia cada vez está cambiando más. Y lo mismo pueden acompañar a la piscina a las niñas, los padres, los madres, los abuelos, los tíos. No se trata de un caso de discriminación en este caso, sí. Porque si en la ducha de las mujeres pueden entrar niños, en la ducha de las mujeres pueden entrar niños a ducharse. ¿Por qué no pueden entrar a las duchas los papás? Bueno, la verdad que me está hablando sobre un tema que sí que es complicado, porque cómo va a entrar un hombre a la ducha de las mujeres, porque ahí hay niñas y mujeres. Entonces, ya no se trata de discriminación, se trata un poco de pudor, ¿no? Este es un caso que se viene llevando acá, pasa no solo en esta piscina, pasa en todas las piscinas. Cuando el caso es este, que yo lo he vivido, pues las niñas se duchan, se pegan una pequeñita ducha en la ducha interior de la piscina. Pero es que me estás poniendo un enjuaguito. Pero los chicos no pueden ducharse solos. Hidalgo, señor Hidalgo, si me permite. Yo entiendo que… Me estás poniendo un tema… A ver, aquí parece, un segundo, aquí parece que los problemas solamente los tiene que solucionar una parte. A lo mejor hay que colaborar la otra. Los problemas se solucionan conjuntamente. Pero, claro, si yo el problema lo planteo a que me solucione la otra parte, pues entonces hay problemas que así no tienen solución. Así es imposible. Es decir, yo entiendo su problema, pero en la piscina construidos están los aseos femeninos y los aseos masculinos. Me dice el señor Rosa que hay ciertos vestuarios y ciertas piscinas que solamente se duchan niños, solo niños, aunque pueden entrar los padres. Bueno, bueno, eso también había que ponerlo en solpa, como dice el otro, ¿no? No sé. A ver esto cómo se plantea. Hombre, las familias tienen que colaborar. Y vamos a hacer lo posible por colaborar. Sí, las familias colaboran. De hecho, vistan a sus niñas y se las llevan sin duda. Vamos a ver, no planteemos… Señora Hidalgo, niñas ha habido desde que se inauguró la piscina cubierta. Y niños también. Papás también y mamás también. La piscina cubierta la construyó la Junta de Andalucía cuando el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, era un andalucista. O sea, el partido andalucista ya creo que ni existe. O sea, que habrá como 15 años, ¿no? O 12 o 14 años. Entonces, me dice… Bueno, ya, pero es que la configuración… Señor Hidalgo, la configuración de la piscina es la que es. ¿Podemos buscar solución? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Pero me resulta complicado. Pero bueno, no obstante, yo sé que la señora Galán va a poner todo su interés para ver cómo lo podemos hacer. Y los técnicos del patronato deportivo también. Pero bueno, vamos a ver cómo solucionamos eso. La solución de un niño pequeño, si el papá lleva a la niña pequeña y la niña que quiere que le pegue una ducha a él, como vuelvo a decir, en la piscina, y que le pegue un enjuague porque… Pero es que no pueden acceder. No, 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 me refiero a las duchas de la piscina. La niña pequeña. Sí. ¿Cómo? ¿Sola? Si están juntos en la piscina. En la ducha… Es que no puede acceder el papá. ¿Una o cualquier? Fuera, no. Fuera, ¿dónde? Que no puede entrar el papá dentro de la piscina. Vale, vale, señores. Vale, silencio. A ver. Hombre, yo entiendo, entiendo. Señor Carmona, por favor, no responde. Vamos a ver. Nos vamos a guardar el orden porque esto no es un debate. Señor Hidalgo, digo colaborar. Yo no estoy diciendo que a lo mejor, a lo mejor en un papá… Que no creo que sean todos los casos, en alguna parte de los casos. Si un papá llega con una niña, una mamá con un niño, pues a lo mejor en ese día, pues lo que debería hacer… Digo yo, si no hay posibilidad, porque podríamos… Es decir, por solucionar un caso, podríamos crear muchos problemas en otros casos. A lo mejor le puede dar un enjuague en las duchas exteriores de la piscina y… Ah, no, bueno, y ducharse en casa, ¿por qué no? Es decir, sí se da ese caso. Sí se da ese caso. ¿Vale? Hay cosas que… ¿Vale? Yo creo que colaborando todos se puede lograr la solución. Si eso es lo que yo quiero, que colaboremos, si de hecho lo hemos hecho, si yo le agradezco la rápida actuación que tuvo a responder al Twitter que colgué. Se arreglaron, se pusieron las florecentes, había dos florecentes rotos, se puso uno, pero por lo menos se ve. Se lo agradezco públicamente. Señor Hidalgo, usted cree, por ejemplo, imagínese, señor Hidalgo, vamos, es que estamos actuando como concejales cibernéticos de redes sociales y no somos eso, somos concejales de la corporación. Imagínese, señor Hidalgo, que estamos aquí y de pronto la bombilla izquierda de la lámpara primera se funde. ¿Se puede fundir? Sí, ¿verdad? Se puede fundir ahora mismo, ¿no? El ayuntamiento de Antequera se le funde en la… Bueno, pues sí, podemos poner un Twitter o un Facebook de estos. Si es que está bien, si es normal. Pero es que si el monitor, si el conserje, si el monitor está en ese momento en una habitación y se funde en una lámpara, pues el hombre cuando la vea fundida la va a cambiar. No le quepa usted la menor duda. No le quepa usted la menor duda. Pero, claro, pues si se funde en un minuto, queremos que esté cambiada al minuto y medio. No, no fue así. ¿Pues sí? No era un minuto, señor alcalde. No era un minuto, sino… Señora Hidalgo, no era un minuto. Un momento, un momento. Señor Chico, está el turno a señora Hidalgo. No pare usted de hablarme. No sé lo que me dice. Ya llegará su turno, hombre. Intervenido. Bien, señora Hidalgo, ¿alguna pregunta más? Venga, ¿alguna pregunta más, señora Hidalgo? Sí, muchas… Por favor, un momento. Desbéndice. Gracias, señora Galán. Y nos vamos, el turno de rubio y preguntas. Señora Hidalgo. Sí, pues la siguiente pregunta va dirigida al concejal de Obrer, señor Carmona. Creo que es usted la persona que me puede responder, pero si no es así, mi disculpa de antemano. Vamos a ver. ¿Cuántos tiempos se tarda aproximadamente en devolver la fianza por residuos de construcción y devolución? ¿Es usted la persona…, no? ¿A quién se la…, a la señora Molina? Hacienda. ¿Sí? Hacienda, bien. O urbanismo, pero como era de obra yo no sabía ya quién…, ya me pierdo un poco. Bien, ¿es posible que un señor que pagó su fianza en plazo, una fianza de 50 euros y que solicitó su devolución el día 4 de noviembre de 2015, se le contestó con fecha 5 de noviembre, aceptando la devolución de la fianza por haber cumplido con la normativa, aún no haya recibido dicha devolución? ¿Por qué, cuando va a preguntar por el motivo de la tardanza, el área correspondiente le dice que la devolución va a tardar al menos un año? ¿Cómo un dinero que se deposita en forma de fianza no está disponible para su devolución en cuanto se le da el visto bueno? ¿Y por qué, si yo tengo que pagar en plazo o, si no, por normativa me sanciona con un tanto por ciento más, a mí no se me devuelve dinero con la misma premisa? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mira, no es lo normal que se taree tanto. De todas formas, voy a interesarme por ese caso puntual, porque normalmente, vamos, aquí está el señor interventor y le puede contestar mejor que yo en los plazos en los que se devuelven, pero no es lo habitual que se taree tanto. Voy a consultarlo. Si me dan la documentación, yo hago la consulta. Vale, gracias. Mi siguiente pregunta. Sí, al concejal delegado de tráfico, el señor González. Más como una pregunta, sería una sugerencia, porque últimamente paso mucho por los alrededores de la pista Fútbol 7, alrededor del pabellón Fernando Arguelles, y he podido comprobar que los coches aparcan discriminadamente en la zona del carril bici. Y le digo yo, si el carril bici en Antequera tiene poco o nulo uso, no sería posible darle otra utilidad a ese carril bici, quitarlo y utilizarlo como zona de aparcamiento. Me dice mi compañero que no se puede, porque si no habría que devolver la subvención. Me dijo, bueno, pues al menos que la policía municipal pase por allí y haga algo, porque es que es verdad que da muy mala imagen ver el carril bici. Ahora son las seis, las siete de la tarde, las ocho de la tarde y está lleno de coches y la verdad que da muy mala imagen. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco que me saque el tema, porque nos va a permitir contar dos cosas. Una, no entiendo, porque usted mismo me dice que lo normal sería quitar el carril bici. Es decir, usted mismo se da cuenta de que el carril bici allí fue mala idea. Y eso yo lo comparto con usted. No, no, yo tampoco. Y además entiende que es bueno que haya zona para aparcar allí. Sin embargo, luego me dice que no está bien que se aparque. Yo coincido con usted, puesto que no es un sitio reservado y pide que la policía vaya. A mí usted, yo no doy órdenes de que vayan o dejen de ir en función de si son instalaciones deportivas o no. La policía tiene su ronda y al que ve mal aparcado lo multa. Y al que no lo ve y al que ve que está bien aparcado, pues no lo multa. Entonces, traer ese debate aquí es muy recurrido, porque le garantizo que no solo son los usuarios de las pistas deportivas. Hay quien va al bar y también aparca allí. O hay quien va a ver a un vecino y también aparca allí. Evidentemente, si usted me pide a mí una apreciación personal, yo le diré que, como Ángel González, lo del carril bici allí no lo entiendo. Ni yo, ni los que van a la pista, ni los vecinos del barrio, ni nadie en su sano juicio. Pero ni usted. Yo no lo puse. Si pudiéramos quitarlo, no le quepa la menor duda de que lo quitaríamos, porque además supone una merma de aparcamiento en zonas en las que además han sido de crecimiento de la ciudad, donde además cada vez hay más gente viviendo y donde además se le limita un carril bici que no va a ninguna parte. Dicho lo cual, yo trasladaré su petición a la jefatura de la policía para que intensifique la vigilancia de estas cuestiones. Ya advierto que el debate siguiente será en las redes sociales, a petición del Partido Socialista de Izquierda Unida, porque usted no es la primera que me pregunta sobre este aspecto. Es verdad que ha preguntado sobre las pistas de Fútbol 7. Hay quien acusaba que eran los jugadores del Antequera Club de Fútbol y que yo lo permitía, que aparcaran allí. Multaremos en la zona y habrá ciudadanos que les molesten que se les multen. Y habrá ciudadanos que se les molesten que se les multen. Por lo tanto, cuando establezcamos estos debates, yo rogaría que tuviéramos más criterio y altura de mira a la hora de establecerlo. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Muchas gracias, señor alcalde. La primera pregunta es para el concejal delegado de Seguridad y Tráfico. Y es que he recibido personalmente la indicación de varios ciudadanos afectados por una retirada de vehículos en la inmediación de Plaza Fernández Viagas, Mercado de Abastos y Calle Trasierra, que, según me comenta, se han producido de forma indiscriminada. Es decir, indiscriminada en el sentido de que no se produce de una forma coherente. Coherente es, es decir, si paso y existen 18 vehículos con indicaciones de boletín de infracción, que no es un boletín, sino que es una propuesta de denuncia que efectúa, en este caso, los vigilantes del tráfico, y me llevo los 18 vehículos, lo entendería. Pero es que si lo que se produce es que se retiran uno o dos vehículos, pues la verdad es que eso produce malestar entre los vecinos, porque todos no se sienten que tengan el mismo trato de forma igualitaria por parte. Entonces, lo que solicitamos es o requerimos, en este caso, de su persona, es la información de por qué exactamente se produce la retirada de esos vehículos concretos. Y, además, nos dirán o nos dicen que será por reiteración en el aparcamiento. Pero, claro, es que esa retiración, sin una propuesta de denuncia, que efectivamente la persona vaya y compruebe que tiene la denuncia por reiteración, sino simplemente dejar el coche aparcado y por la mañana aparecer y que no esté el vehículo y directamente tener que acudir a la cruda, con el importe que se supone en muchos casos, y la precaria economía de muchas de estas personas, pues la verdad es que supone un sobreesfuerzo económico para muchas de ellas. ¿15 segundos más, alcalde, puedo terminar la pregunta? ¿15 segundos? Si me da 15 segundos más, termino la pregunta. Diga, diga. En ese sentido, lo que solicitamos es, como yo le digo, nos informe de por qué se ha rellevado a cabo esa actuación en lugar concreto y si tienen ustedes previsto articular algún tipo de medida correctora de esta situación, porque la verdad es que la siguiente cuestión que le voy a hacer es si me podría indicar quién es la empresa concesionaria del servicio de grúa en nuestra ciudad. Muchas gracias, señor Mata. Me van a volver ustedes locos. Yo tengo una presencia como se antojó, pero por un lado me piden que multe en la zona de las pistas de Fútbol 7 y por otro lado me piden que cuando multe no multe. Y yo ni multo en la zona azul ni dejo de multar en la zona de las pistas de Fútbol 7. Le voy a comentar la cuestión para que lo sepan. Mire, yo no estoy de acuerdo con esa cuestión. No lo estoy. El alcalde lo sabe y yo he tenido la oportunidad de hablar con él al alcalde. La ley, la ley de seguridad vial, ley que no hizo el Partido Popular, ley que es anterior, permite que, en caso de no tener el justificante del pago de la zona azul, una de las medidas que se puede adoptar es la retirada de vehículos. ¿Es desproporcionado? Totalmente. ¿Es una barbaridad? Totalmente. Es verdad que yo entiendo que cuando se hizo la ley no se pensó en Antequera, se pensó en grandes municipios en los que hay un problema de aparcamiento de superficie. Es así. Pero la ley marca que se puede hacer. Nosotros, como usted argumenta, en varias reuniones con Singilia Barba, siempre le establecimos que era mejor intentar que la gente se habituara a pagar que el hecho de sancionar. Y llegamos a un acuerdo así, menos papeles que una liebre, de oiga, pues mire usted, si hay una persona que reiteradamente aparca todos los días y nunca paga, bueno, pues vamos a tramitarle la multa, le pusimos la herramienta, le dimos la posibilidad de validar con el instructor la sanción y demás. Y es a requerimiento del personal de Singilia Barba cuando la grúa actúa. Yo no puedo dar una orden en sentido contrario. Yo he hecho las consultas a la jefatura, he hecho la consulta a su inspector y me dicen que las retiradas están conforme a ley. Yo no puedo hacer otra cuestión. Creo que es desproporcionado, se lo dije al alcalde, no tiene ningún sentido que la medida coercitiva sea de 70 euros cuando la infracción a lo mejor es de dos euros. No tiene ningún sentido, es desproporcionado, es una barbaridad. Pero es que lo marca la ley. Entonces, yo no puedo pedirle a un funcionario, y menos por escrito, que no haga cumplir la ley. Nosotros limitamos en su momento la actuación de la grúa con una serie de medidas que entendíamos que, al no tener ordenanza, podían paliar algunas actuaciones que se venían dando anteriormente con la grúa. Pero en el momento que la actuación de la grúa y del funcionario en cuestión esté dentro de lo que marca la legalidad, yo no puedo darle la orden de que no actúen así. Porque es que entonces vamos a la orilla sin que nos den los pies en el suelo. Lo estamos estudiando, estamos dando vueltas. Y a mí, sinceramente, le vuelvo a decir que… Y además es que el alcalde, lo hablamos al alcalde hace 20 días, estuvimos hablando sobre la cuestión. A priori, me parece una barbaridad que, por no pagar un euro y medio, se te puede llevar el coche y la grúa. Me parece no, señor concejal. Nos parece. Nos parece. A ambos dos. Sí, a ambos dos. Sí, pero vamos, que estuvimos hablando el alcalde y yo de que hay que ver que es verdad, que es desproporcionado, pero que la ley le habilita al funcionario en cuestión a poder actuar así. ¿Es lógico? No es lógico. ¿Puedo dar una orden en sentido contrario? No puedo dar una orden en sentido contrario. ¿Actúa la grúa a requerimiento y el funcionario a requerimiento de la persona que hace vigilancia de la zona azul actúa a requerimiento de la persona que hace vigilancia de la zona azul? Y nosotros estamos pendientes de tener una reunión, pero es que los temas son complejos y, algunas veces, la solución implica más un acuerdo, digamos, con más voluntad política que con más refuerzo legal o con más cuerpo legal en este aspecto. Mire usted, la empresa que viene prestando servicio es exactamente la misma que la que había. No tengo usted la menor duda que en cuanto acabe la concesión, la señora alcalde y yo no vamos a mantener este tipo de servicio, porque, además, siempre entendimos que la grúa había que municipalizarla. Y está bien que exista grúa cuando atienda a una capacidad del ayuntamiento de poder en algún momento actuar, sobre todo con aquellos derechos que llevan aparejado un pago. Y esa es la empresa que hay, exactamente la misma, exactamente la misma. Creo que ha habido cambios, a lo mejor, de los dueños de la empresa y que antes era un dueño que se la vendió a otro, exactamente la misma. Y en este aspecto nosotros entiéndonos que tengamos nuestra reserva en esta cuestión a la hora de dar cualquier orden que implique que pueda estar prevaricando o que el funcionario de turno esté prevaricando o que pueda generarnos unas consecuencias legales. Dicho lo cual, ¿es injusto? Pues sí, me parece injusto. ¿Es desproporcionado? Sí, me parece desproporcionado. Pero también le diré una cosa. Me parece también muy injusto, muy desproporcionado y poco solidario que haya ciudadanos que apaguen desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde los treinta y un días del mes y nunca apaguen las ingilidades laborales. Nosotros tenemos una zona azul que con sus defectos y con sus errores cumple una función social, que es que gente que tenía dificultades para incorporarse al mercado laboral puedan tener un trabajo digno y puedan desempeñar su labor en la zona azul. No es una zona azul con unos precios abusivos ni es confiscatoria, ni recauda como para que sea el maná. Le garantizo que hay ciudades en las que te pasas dos minutos y te ponen una multa de 100 pavos y te cuesta diez anular la multa, cosa que aquí no se da. Y, por lo tanto, yo creo que el debate es más complejo. El debate es más complejo. Pero, dicho esto, sepa usted, señor Matas, que usted debería saber, antes de plantear esta cuestión, que procede legalmente la retirada de vehículos en caso de no encontrar el distintivo que lleve aparejado el pago de la zona azul o del espacio reservado a tal efecto. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta. Procede. Es la retirada del vehículo o la imposición de sanción y multa. La siguiente pregunta que le hago, y es por una aclaración y el reglamento lo permite que lo haga, es, yo le pongo un ejemplo, una persona que entra a las ocho de la mañana a trabajar y sale a las ocho de la tarde a trabajar cuando puede abonar ese ticket. Y que, claro, se produce, hay una situación… ¿Cómo lo hace? Le deja el dinero, eso, como dice compañera, deja el dinero en la ventanilla para que… Y, claro, esta situación es, por lo que digo, que hay que estudiar una fórmula que sea más adecuada. Y lo último, y para que me, con referente a esta cuestión, para que me indique, es cuándo termina la concesión de la empresa. Ya mismo, la de la grúa, dice usted, ¿no? Yo creo que ya está, no sé, te lo diríamos por escrito, pero no quedará mucho. Yo creo que está, me dice el señor Interventor que estaba en prórroga ya mismo, o así, así, pero ya está casi finiquitado. Mire, señor Mata, la zona azul de Antequera, le vuelvo a decir, no es una zona azul al uso. Es decir, hay sitios, como por ejemplo en Madrid, donde hay unas consolas que no se quisieron aquí en su momento, que además su partido fue uno de los que reaccionó en contra de que empresas que se dedican al sector vinieran a poner parquímetros, porque los parquímetros eran un afán recadatorio, se perdían puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Que hoy, por ejemplo, voy a hablar de un caso que conozco perfectamente, que es Madrid, con una aplicación de móvil puedes pagar. Dicho esto, Antequera no es Nueva York. No me creo que nadie que entre a trabajar a las ocho de la mañana no salga a desayunar. Y, por lo tanto, al salir a desayunar pueda buscar a la persona que gestiona azul, la… Mire, mire usted, puede ir a buscarlo el día que esté de descanso para decirle te pago la semana por adelantado, porque esta zona azul, vuelvo a decir, no funciona como siempre. Puede salir a la hora del desayuno para buscar a la persona de la zona azul y decirle que le paga a la mañana. Puede incluso ir a la sede central de la empresa que gestiona la zona azul para llegar a algún tipo de acuerdo con quien gestiona la zona donde aparca. Entonces, si la excusa es que yo no puedo pagar la zona azul porque entro a trabajar a las ocho de la mañana y luego me multa, entonces la solución será que se compre una cochera o la alquile. Porque lo que no puede ser es un rasgo diferenciador aquel que entra a las ocho de la mañana para no cumplir con sus obligaciones de pagar la zona azul y el que entra a las nueve y media, que ya sí está el que gestiona la zona azul, si tiene que pagarla o cómo va la historia. Que el servicio no es perfecto, el servicio no es perfecto. Que tiene mucha capacidad de mejora, tiene mucha capacidad de mejora, pero creo que desde el punto de vista social es interesante y yo creo que en eso estaremos de acuerdo todos los partidos, este modelo de zona azul. Si, señor Mata, nosotros no antepusiéramos esta cuestión a otra, le garantizo que lo más rentable para el ayuntamiento es sacar la concesión de la zona azul, explotarla con una empresa que creo que el interventor podrá tener números, pero eso podría suponer un cónon al ayuntamiento bastante importante, bastante importante. Y ninguno de los gobiernos que ha habido lo ha querido plantear así porque es verdad que provocaba una afección importante a una empresa que venía prestando un buen servicio que dignificaba a gente que tenía un difícil acceso al mercado laboral y que era un centro especial de empleo. Lo hemos entendido así. No crea que no tenemos tentación de oiga, esto lo externalizamos y esto es una mina de oro, porque además con un tasímetro de esto, con un aparato de esto, le garantizo que pagaría todo el mundo en la zona azul porque no sabe usted lo que te cuesta pasarte cinco minutos de la zona azul, pero siempre entendimos que pesaba más lo social que esta gestión. Y también le digo otra cosa, no se puede echar siempre la misma culpa a los que gestionan la zona azul, hay que ser un poquito responsables. La zona azul es de movilidad, no de yo aparco en la puerta de mi trabajo. La zona azul se hizo para rotar, no para garantizar que yo cuando me levanto a las ocho estaba al hueco libre para ir a la banca. Muchas gracias, señor González. Pregunta contestada. Siguiente cuestión. Me quedo, me voy. Muchas gracias, señor alcalde. La siguiente cuestión es referida, entiendo, que al concejal de Hacienda a quien me refiero, y es que el acuerdo de Junta de Gobierno del 22 de febrero recoge en uno de sus acuerdos la enajenación de una parte de camino público, en concreto son 45 metros cuadrados de camino público para unirse a solicitud de una parte. Yo he estado revisando el reglamento del ayuntamiento y en su artículo 54 establece en el punto 14, perdón, en el punto 15, en el punto 14 y 15, que son competencias del Pleno Municipal la alteración de la calificación jurídica de los bienes de la corporación previo expediente en el que se acredite su oportunidad y legalidad y en el su apartado 15 establece que resolver los expedientes relativos a la adquisición, concesión, cesión o enajenación de bienes, derechos y servicios del municipio o de los entes instrumentales que de él dependa y transigir e imponer gravámenes con arreglo a las leyes. Al ser una competencia de Pleno que viene establecida por el reglamento y como se produce la enajenación de 45 metros cuadrados que está en Junta de Gobierno, no sé si es el competente para resolver esa materia el propio Pleno del Ayuntamiento o debe ser resuelto por Junta de Gobierno, si me lo puede aclarar. Puede ser que la competencia, evidentemente, si es por Junta de Gobierno, está delegada. Está clarísimo. En el Pleno de Organización y Funcionamiento en el mes de julio sería como competencia delegada del Pleno en la Junta de Gobierno. ¿Ha venido también aquí al Pleno alguna cuestión de esas? Otras veces, pero no se… Eso es, porque en otras ocasiones ha venido al Pleno del Ayuntamiento, por eso lo planteo, por si es cuestión de competencia municipal de Pleno o competencia de Junta de Gobierno. Yo le puedo decir que en esta… Le puedo decir, señor Mata, García, usted no estaba en la organización de funcionamiento del 2011, no estaba. por eso a lo mejor yo sí en esta ocasión seguí las recomendaciones del secretario general del Ayuntamiento y hemos cambiado determinadas competencias del Pleno en Junta de Gobierno simplemente atendiendo a su asesoramiento en cuanto a agilidad, tanto de Pleno en Junta de Gobierno como de Junta de Gobierno en decreto. Y eso lo habrán visto ustedes, es decir, porque la Junta de Gobierno del mandato anterior pues tenía 50, 58, 60 puntos, ¿verdad que sí? Y dábamos rueda de Junta de Gobierno, ¿se acuerda usted? Y ahora tienen 18, 20, ¿por qué? Pues porque la agilidad precisamente para eso, es decir, para darle más agilidad al órgano que lo aprueba. Al final, a ustedes le llega los acuerdos de la Junta de Gobierno, le llegan los de Pleno y le llegan los decretos, que al final eso es exactamente lo mismo. Pero que atendí de verdad la recomendación del secretario para decir, alcalde, esto lo podemos hacer mucho más rápido. Y bueno, y lo hemos hecho así, nos ha costado trabajo adaptarnos, ¿verdad? Porque teníamos una forma de hacer las cosas. Es bueno, es bueno para el ciudadano, es malo para los concejales. ¿Por qué? Pues porque cuando yo firmo un decreto o lo firma el secretario de Hacienda, pues, los compañeros no se enteran, se lo tenemos que ir diciendo. Sin embargo, cuando las cosas se hacían en Junta de Gobierno, pues nos enterábamos todos porque estábamos presentes. Pero eso es bueno para el ciudadano, porque una ocupación de vía pública, por ejemplo, pues algunas veces se desestimaba, pues porque el evento era el sábado y la Junta de Gobierno era el lunes. Y es que el evento era antes que el lunes. Pues yo quiero leerla. Sin embargo, ahora, si lo presenta un martes, pues el miércoles o el jueves puede estar aprobado por decreto y el sábado está ocupada la vía pública. Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo básico, pero un ejemplo. Pues con eso un montón de cosas. Entonces, entiendo que si esa competencia se hace por justa de viernes es porque está delegada. ¿Vale? Gracias. Siguiente cuestión. Intentaremos buscar los decretos de delegación de competencias y comprobar que la enajenación… En el pleno del mes de julio, el pleno extraordinario del mes de julio. No sé cuándo fue, qué día fue. 30 de julio. Sí, sí. Sí, también. Vale. Muchas gracias. Siguiente cuestión. La siguiente cuestión que tenemos es, bueno, primero felicitar, felicitar, aunque sea dos años y medio después de la retirada de las casetas de caminadas de avenida de la estación, de las casetas de obra de la empresa. Ha costado, pero finalmente por fin las casetas están retiradas. Los vecinos me han dado particularmente la felicitación al ayuntamiento porque por lo menos ya tienen las casetas quitadas de allí. Pueden usar la acera, pero sí que es verdad que he ido a comprobar la acera en el estado en el que se ha encontrado y existe un importante deterioro, lógico, después de dos años y medio la caseta puesta allí lloviendo, moviéndose, en fin, es lógico que existe un deterioro importante de la acera y de parte de la vía pública donde está. En ese sentido, el ruego es para que solicite a la empresa que ha tenido las casetas de obra allí que restaure el acerado en las condiciones normales en las que debe de estar y así mismo restaure igualmente el pavimento en la zona que ha quedado dañada. Es un ruego que le remito a los efectos de que lo transmiten a la empresa que ha tenido las casetas de obra instaladas allí. No coincido con usted una cosa, cogemos el ruego, no creemos que haya que felicitarnos, es una pena, en nuestra opinión, en nuestra opinión es una pena que se hayan tenido que quitar las casetas de obra. Estamos hablando del proyecto social más importante que puede celebrarse en nuestra ciudad y no se realiza porque la Junta de Andalucía todavía no ha tenido tiempo, tres años después, de estudiar el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Antequera, habiendo cumplimentado absolutamente todos los preceptos que no habían solicitado. Luego se nos llena la boca de decir que estamos en contra de los desahucios, pero cuando en nuestra ciudad hay cinco familias desahuciadas y queremos darle una solución, yo no me voy a felicitar por quitar unas casetas de obra que estaban ahí para hacer una obra social y por eso estaban. Y a veces está bien incluso visualizarla para no olvidarnos de ello. Por eso le insisto la acera existía porque estaba correctamente señalizada por el exterior y no había ningún peligro. Si es cierto que lo más importante sería que esa obra social, estamos hablando de cinco familias desahuciadas más otras cuatro que viven en situaciones muy lamentables. Si se nos llena la boca en contra de los desahucios deberíamos estar todos apoyando un proyecto social que, desgraciadamente, quitando estas casetas de obra quizás tenga menos visualización. Con respecto al pavimento de la acera hemos estado viéndolo con los servicios técnicos y me dicen que está correcto. Está correcto. Siempre que usted lo pregunta y cree que está mal lo volveremos a revisar, pero el parte que yo tengo es que está correcto porque lo primero que hice fue mandar a que lo revisaran. eso no significa que yo no le dé la razón. Lo revisaré personalmente a pesar de que el parte técnico como le digo me dice que está el pavimento correcto y si hubiera alguna alteración que entiendo que la haya porque lo que usted plantea es lógico pues tomaremos la medida oportuna con la empresa o con quien corresponda. Gracias. Siguiente. Yo tengo aquí la foto de cómo está el pavimento en la actualidad con daños producidos obviamente por la presión. Las puedo enviar ahora para que usted las compruebe y ver que efectivamente se han producido daños en el acerado y que obviamente la empresa que lo ha tenido depositado debe estar obligada a restaurarlo simplemente por entrar porque el reglamento también lo permite que se haya un pequeño debate después de un ruego y hoy planteo el ruego usted me ha debatido y yo me gustaría comentarle algunas cosas al respecto. Nuestra oposición a la retirada de las casetas porque obviamente estaban provocando una incomodidad manifiesta y creando una barrera arquitectónica artificial a las que probablemente existen en la ciudad por una cuestión meramente de enfrentamiento político a la Junta de Andalucía. Yo no creo ni quiero pensar que por el hecho de que las casetas no estén allí no sigamos como institución y como nosotros como ayuntamiento peleando por buscar una solución justa para los vecinos de Calle Espartero y para que finalmente la promoción de la cansa salga adelante. Por eso no entiendo el por qué tener las casetas allí cuando finalmente se ha producido su retirada cuando esta empresa ha sido concesionaria de otra obra también en nuestra ciudad y ha necesitado precisamente las casetas de obra para trasladarlas allí. Ese ha sido el motivo real por el que se han trasladado las casetas. No obstante, nosotros nos oponemos a los desahucios, por supuesto que sí. También le hemos dicho en reiteradas ocasiones que cuantas veces presenten ustedes los proyectos para rehabilitar a los vecinos de Calle Espartero cuando eran con el apoyo de Izquierda Unida. No creo yo que cuando usted se refería a la situación se referiese al grupo municipal de Izquierda Unida que siempre le ha brindado el apoyo y ha sido leal con este ayuntamiento en cuanto al proyecto de Espartero y al proyecto de guionas sociales de la cáncer. Gracias. Señor alcalde, por terminar por mi parte. Decirle que siempre ve usted muy preocupado con la búsqueda de responsabilidad de empresas. Nosotros no tenemos ningún problema y así lo demostramos una y otra vez, pero insisto en la necesidad social de tener culminada esta actuación, este proyecto social. Fíjese, usted pregunta, ¿no se referirá a Izquierda Unida en la falta de apoyo? Pues mire, pues sí, también a Izquierda Unida porque Izquierda Unida estuvo gobernando en la Junta de Andalucía con un antequerano al frente la delegación de vivienda y no hizo nada. Claro que también me estoy refiriendo a Izquierda Unida y al PSOE. No hacen nada, se le llena la boca y perdón que me ponga en este tono, pero es que usted dice que tenemos un enfrentamiento político con la Junta. No, no, no. Nosotros como equipo de gobierno nos enfrentaremos a quien haga falta para defender un antequerano. Imagínese a nueve familias que requieren que no se desahucie para poder darle una solución vital. Es que usted no haría lo mismo en nuestro caso y si la culpa en su caso es compartida. Quizás no de usted, señor Mata y de la concejal que le acompaña, pero sí de su grupo político que no hizo nada, absolutamente nada, cuando podía en la Junta de Andalucía. Siguiente cuestión. Eso es incierto, señor Carmona. La siguiente cuestión que planteamos es la siguiente. Hemos remitido preguntas escritas a este ayuntamiento con fecha 2 de marzo, perdón, 23 de febrero, en la que solicitábamos que conforme se comprometió usted en voce en el último pleno del Ayuntamiento de Antequera el pasado 15 de febrero a realizar una reunión de todos los grupos municipales para tratar de nuevo el pliego de contratación del Servicio de Transporte Público Urbano y la inclusión en el mismo de la cláusula de subrogación por el nuevo concesionario de la actual plantilla de trabajadores de la actual concesionaria la mercantil Prometed 10 SL. A esta pregunta me ha contestado o me contestaron con fecha 24 de febrero del 2016 a las 7.21 de la tarde donde me señalan que en relación a la pregunta que le realizamos le comunicamos que estamos pendientes del informe jurídico que deberá emitir Secretaría de este ayuntamiento gracias y saludos. Nosotros lo que volvemos a reiterar es que con independencia del informe que estará en camino y se estará realizando nadie duda que nos reunamos los grupos políticos de este ayuntamiento en busca a la posibilidad de subrogación de los trabajadores de la empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano Antequera porque han demostrado con sobrada valía su capacidad de trabajo. Por eso es un ruego ruego nuevamente nos reunamos los servicios los grupos políticos de este ayuntamiento para buscar una solución. Muchas gracias. La solución, señor Mata, esto lo sabe, es técnica y estoy esperándola. O sea, hoy me han remitido y además hoy mismo, mientras estaba en el pleno, el modelo de pliego de clases administrativas de la negrita. ¿Vale? Esto, o sea, vamos, pero no se ha terminado todavía, ¿verdad? El pliego de autobús, ¿verdad que no? Porque, entre otras cosas, hemos recibido otro escrito, ¿verdad? De una asesoría jurídica que volveremos a tener que estudiar, que se lo he remitido a la… Yo quiero que ustedes comprendan que la Secretaría General ahora mismo está en busca sola, ahora mismo, ¿eh? Estamos en constataciones ya tenemos, en obras ya tenemos, pero… Entonces, bueno, yo le digo que he recibido su escrito y le he contestado en los mismos términos que le he contestado a un sindicato, la CGT, que no tiene representación en este ayuntamiento, pero que por lo visto representa a los conductores. Le he escrito y le he dicho que cuando reciba los informes jurídicos me sentaré para determinar qué se va a hacer, pero ¿qué hablamos sin informes jurídicos? Y dice usted, para buscar una solución, será una solución jurídica, ¿no? Y técnicamente viable, ¿no? Si no tenemos, nos podemos ver las caras las veces que queramos, bueno o no, porque todas las veces que nos veamos las caras y estemos reunidos, a mí de verdad que se me quita muchísimo tiempo para resolver otros problemas. A mí me gustaría, de verdad, que nos reuniéramos para sacar cosas adelante, para sacar cosas adelante. Ese mismo sindicato, he leído, que quiere que municipalicemos el servicio de autobús. He pedido un informe en la intervención municipal. Lo he pedido. municipalizar el servicio de transporte urbano, algo que no somos competentes, lo cual ya… Pero las cosas se dicen. Claro, si de buena voluntad estamos todos repletos, de buena voluntad todos repletos, pero las cosas habrá que hacerlas como tenemos que hacerlas. Es decir, cuando esté el informe de ese pliego y esté la posibilidad, o no, que no lo sé, de la subrogación legal de los trabajadores, pues entonces nos sentaremos. Si nos dan la opción de hacerlo, lo discutiremos. ¿Que nos dan que sí? Pues sí. ¿Que nos dan que no categóricamente? Pues qué quiere que le haga. Si es que no, es que no, si es que sí, es que sí. Y si nos dan la oportunidad, pues ya veremos. Por cierto, me ha parado mucha gente por la calle y me ha dicho para los conductores, para los autobuses no va a haber bolsa de trabajo. Eso me lo han dicho a mí. Hay que hacerlo a pensar. No, hombre, no. Me han dicho si hay bolsa de trabajo para nuevos transportes urbanos. Eso me lo han pedido a mí por la calle. Porque hay, no, no, que me lo han pedido gente, chopes que están en paro. Y me han dicho para los autobuses. Porque la gente opina. Oye, que me he enterado que hay transporte urbano, un concurso, ¿para eso hay bolsa de trabajo? ¿Qué le contesto? ¿Que sí o que no? No, porque es que queremos bolsa de trabajo para todo, pero para el transporte urbano no lo sé. Yo haré y propondré a este pleno lo que sea legal. Y lo que se determine. Pero no hagamos ciudadanos de primera y de segunda, por favor. Que después queremos transparencia en la contratación, ¿eh? Pues la transparencia en la contratación es siempre. Y para un conductor de un autobús que lleva tres años en paro, que se concesione una nueva empresa de transporte urbano y él no tenga opción a poder trabajar, eso no es transparente. por mucho que usted le disfrace como lo disfrace. Eso, para esa persona no es ser transparente. Porque entonces dice, a mí me lo dicen, es que entonces ya están adjudicados los puestos de trabajo a priori, a deo. Eso me lo dicen a mí. Y tengo que dar 20.000 explicaciones. Entonces, vamos a ver, cuidado con el discurso, cuidado con los discursos que hacemos, que los trabajadores tienen todos los mismos derechos, ¿eh? Todos, todos, los que están trabajando y los que no lo están. Entonces, vamos a cumplir taxativamente la ley. ¿De acuerdo? Y la subrogación se informó y la señora secretaria dijo que se podía subrogar la empresa, no los trabajadores solo, sino los trabajadores, los equipos, es decir, los autobuses, los autobuses y todo el personal no conductores, sino todo el personal que pudiera tener a cargo la empresa que no sean conductores, porque no sé si tienen administrativos, digo yo que tendrán, ¿no? No lo sé, porque si Protomet 10 es una empresa configurada, tendrá administrativos, tendrá conductores, tendrá, no lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que sí le puedo decir es lo que se acordó, que con el mismo informe de la secretaria, eso fue lo que motivó precisamente el llevarnos a una reunión, porque el informe era interpretable para la subrogación de los trabajadores o no. Y como surgía esa duda de forma de interpretación, el propio portavoz municipal del Grupo Municipal Popular dijo, bueno, solicitaremos un informe externo, jurídico, que nos justifique esta situación. Y eso es a lo que yo me refiero. Yo ya no hablo de la secretaría, por eso la contestación me refiero a lo que se planteó, que buscaríamos incluso el asociamiento externo si es necesario para buscar si eso era viable. Esa situación es la que se ha producido. ¿Se ha buscado el asociamiento? Creo que no, con sus palabras entiendo que no. Y termino, y termino, señor alcalde, a los que le paran por la calle pidiendo la bolsa de empleo para los transportes, ¿le puede dar usted la misma contestación que a las personas que le paran por la calle para pedir las bolsas de empleo de Aguas del Torcal? Que no, porque las bolsas de empleo de Aguas del Torcal ya dice usted que no. Entendemos que no vamos a hacer discriminación de derechos de trabajadores. Si no hay bolsas de empleo para Aguas del Torcal creemos que tampoco puede ser bolsa de empleo bajo su criterio. Nosotros obviamente entendemos que la bolsa de empleo es la forma más efectiva. Nosotros lo planteamos sin ningún tipo de tapujo. Ahora, usted lo que plantea es que no, cuando a mí no me interesa, sí, para poner en solfa que haya posibilidad de subrogación legal y ya veremos cuando lo que estamos pidiendo es simplemente una reunión de los tres grupos municipales y no porque sea nuestra instancia, si no es porque usted mismo lo dijo. Usted mismo lo dijo. Vamos a reunirnos antes de que acabe el mes, vamos a pedir el informe y vamos a ver las posibilidades. Ahí está el punto del mes. Yo dije que nos íbamos a reunir en el momento que yo tuviera a mi disposición el pliego de condiciones. Como no lo tengo, ¿cómo voy a reunir? No lo tengo todavía. Bueno, muchas gracias. En el momento que yo tenga el pliego nos reuniremos. Y, le digo una cosa, como hemos recibido más informes, se decidirá. Pero que esto, espero que no se use partidistamente, porque al final va a permanecer la ley, ¿eh? Siempre. Siempre debe permanecer la ley. Siempre. Y la ley, como todo, es interpretable y que la interpretan son los jueces. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es que, efectivamente, creo recordar que en el mes de enero presentamos una moción a este pleno de ayuntamiento que contó con la unanimidad de todos los grupos políticos, donde solicitábamos una serie de cuestiones, como era un estudio por parte del ayuntamiento de Antequera de la deficiencia de mantenimiento de León Mota y que pudiera conllevar un peligro para el arnudado y la solicitud al ISE al Servicio de Infraestructura Educativa de la Delegación Provincial y Copia del Informe Técnico sobre el Estado Estructural de las instalaciones del León Mota. Nosotros, el 2 de marzo, pedimos tanto que se nos diese copia de ese estudio realizado por parte del ayuntamiento si se hubiese llevado efecto y que se nos diese traslado de la copia de la solicitud al ISE y a la Delegación Provincial y copia del informe técnico que hubiesen realizado ellos, donde más que nada para saber a quién tenemos que dirigir nuestras plegarias, ya por decirlo de alguna forma. Entonces, saber si se ha realizado ese informe técnico por parte del ayuntamiento de Antequera, saber si se le ha remitido esa solicitud y al ISE, si hemos tenido respuesta y en el sentido de la misma. Muchas gracias. Pues, el informe lo está elaborando. El viernes me dio una primera aproximación, lo está haciendo el señor Puche Muñoz, don Agustín, ingeniero técnico industrial de este excelente y excelente en el momento. En el momento que esté terminado, pues, se le hará llegar, como yo le dije. Pero es que, sinceramente, señores portavoces, los técnicos municipales tienen mucho más trabajo del que le mandamos desde el pleno, se van a creer ustedes que solamente tiene que hacer esto. Entonces, ellos van priorizando, vamos, priorizando no, cronológicamente, cronológicamente o contemporizadamente, como a ustedes les gusta decir. Lo van haciendo así, entonces, pues, me lo dijo el viernes, que ya lo había empezado. Entonces, ya había tenido algunos datos y, bueno, me hizo una primera, pero oral, vamos, no por escrito, sino que me lo comentó oralmente, pero ¿de acuerdo? Yo ruego que quede constancia de que se me dé traslado cuando esté… Sí, en el momento que esté terminado y yo lo reciba, se lo remito. Siguiente pregunta. La siguiente cuestión también va referida a que, efectivamente, creo que también fue recordar en el pleno de enero, presentamos una moción que finalmente conseguimos sacar adelante también con la unanimidad de todos los grupos políticos y que era referida a una intervención de urgencia referida al cortijo de las mezquitas. El 2 de marzo pedimos información sobre el requerimiento que el ayuntamiento haya efectuado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a la Dirección General de Bienes de Cultura en el Museo de la Junta de Andalucía y a la Delegación Provincial de Cultura de Málaga, a la que, en colaboración con el ayuntamiento de Antequera y a la propiedad del cortijo de las mezquitas. Entonces, saber si ese requerimiento a la consejería, a la delegación y a la Dirección General de Bienes Culturales se ha realizado, saber si nos hemos puesto en contacto con los propietarios, si hemos avanzado algo en el tema y simplemente es por dar información también de esta cuestión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que le contesté en el mismo sentido cuando me hizo la pregunta que además me acuerdo que me traje un cronograma de cómo había sido toda la intervención y en el último punto, bueno, en los últimos trabajos, un poco entre comillas, era con la propia familia. Yo le comenté que ellos estaban muy implicados en el tema de la obra, con lo cual, con la familia estamos con los propietarios, estamos en contacto continuo, continuo, tampoco es una cuestión que se vea todos los días, pero ellos están al día de todo lo que se está haciendo, de hecho, lo están haciendo ellos y como también le comenté en su momento, esta cuestión corresponde a la Junta de Andalucía y, bueno, estamos esperando que nos contesten. Un poco estamos casi en el mismo punto en el que estábamos cuando usted me hizo el requerimiento o la solicitud del requerimiento a la Junta. Era la pregunta si se le había remitido ya a la Junta de Andalucía el requerimiento por escrito de actuar con el acuerdo plenario, es decir, si no hemos puesto en contacto con la Junta remitiéndole el escrito en el que le solicitamos la colaboración para el mantenimiento del BID. La verdad es que desconozco si se ha hecho todo el procedimiento a término, me refiero cuando se hace el acta del pleno entonces se van realizando todas estas cuestiones que mañana mismo si quiere le informo en cuanto que pueda hablar también con el arqueólogo o el director del museo que es quien lleva un poco el tema pero que es un recordatorio prácticamente la Junta ya ha recibido de nosotros informes y lo que sería es un recuerdo un poco al hilo de esta moción que presentaron. Muchas gracias, se lo agradezco que mañana me informe. Sí, en cuanto que yo hable con el señor Romero yo le cuento. La siguiente cuestión que tenemos que plantearle es que creo recordar que fue por el mes de mayo donde se produjo la caída de una cornil si recibe usted la contestación le mandé copia de la propia consejera de cultura sobre los BIC yo se lo remití la carta yo mandé que le enviaran copia a usted la propia consejera de cultura nos remitió una carta al ayuntamiento y le dije sí, sí, yo creo que sí bueno, bueno me entero ahora me entero siguiente pregunta que no se lo discuto bueno, pero era BIC también sí, pero que son dos cosas diferentes siguiente pregunta la siguiente cuestión es que en el mes de mayo se produjo la caída de una cornisa en el centro de nuestra ciudad muy cerca de la plaza San Sebastián en concreto el edificio Buderet y nos gustaría saber que desde entonces hasta la fecha pues siguen los andamios puestos y queremos saber si precisamente no se ha actuado porque estamos pendientes de que cultura autorice la intervención en estar dentro del PEPRI o si simplemente no se ha actuado porque los propietarios no hayan podido realizarlo hasta el momento en ese caso si nos gustaría saber que nos informase en qué situación se encuentra en concreto muchas gracias pues le voy a contestar yo pero le podría contestar o bien mi compañera Teresa o José Ramón Carmona porque es una cosa que la llevamos entre los tres por patrimonio urbanismo y obra como sabe el desprendimiento se ha producido en la fachada que es propiedad de la comunidad y bueno nosotros por nuestra parte hicimos todo el trabajo de asegurarnos de que se instalase la protección que está todavía puesta y bueno que yo sepa incluso la semana pasada yo lo hablé con el técnico de patrimonio la comunidad está haciendo todo el trabajo y después de Semana Santa pues se terminará de hacer todo el trabajo es verdad que es una cuestión que para la propia comunidad hubiera supuesto un problema puesto que ellos desconocían que el material con el que estaban hechas la mampostería pues era tan delicado y bueno lo que va a suponerle es que a lo mejor ellos van a tener que quitar todo para evitar futuros accidentes como el que por suerte no pasó nada pero podía haber pasado ¿es necesaria en ese caso que la Consejería de Cultura autorice la intervención al ser dentro del PEPRI? no tiene nada que ver que sepamos no no tiene nada que ver muchas gracias la siguiente cuestión es un ruego también la semana que viene es Semana Santa es una semana grande para Antequera esperamos y deseamos que sean muchos los visitantes que se acerquen hasta nuestra ciudad para disfrutar de la Semana Santa y de su comida de la comida Antequera de su gente y sobre todo que sea una semana muy provechosa para el turismo local que creemos que efectivamente lo necesita ahora más que nunca y para la restauración como no efectivamente hay que cuidar la forma sí que tiene una cuestión clara y es la plaza del Coso Viejo puede comprobarse el derribo de la casa que hay en calle Nájera que efectivamente hacea muchísimo la imagen de la ciudad valorar si es posible articular algún tipo de medida panel lona o de alguna forma para que ese hueco tan horrendo pues se tape y no enturbie la imagen de la ciudad hay otros zonas también que necesitarían de esa bueno pues de esa actuación de embellecimiento y que también le rogaríamos que lo tengan en consideración para a futuro plantear ese tipo de actuaciones y cuando se retire un edificio en ruina y hace tantísimo la imagen de la ciudad prever la instalación de una lona que cubra entre tanto el hueco porque en definitiva es un problema pero es un problema del promotor para que se meta dentro del proyecto también como medida de corrección muchas gracias no os aguste a mí cuánto me duele esa imagen cada vez que paso por allí y mis compañeros verdad lo saben porque le mando fotos y le pongo esto no hay derecho pero bueno lo hemos intentado pero es que la lona es de tal dimensión que hay que poner unos anclajes para preservar la seguridad porque ya hay que hacer un proyecto no es cuestión de lanzar un cable y colgar la lona no no ojalá pero es que hay que poner una estructura de andamiaje con un proyecto y claro eso vale un dineral que primero como no hay promoción pues se lo baja como no hay peligro de ruina como no hay nada al promotor el ayuntamiento la señora Molina que le conteste y como bien dice el alcalde el poner la lona no es poner unos palos es un andamio o una estructura metálica que la sujete por el tema de que pueda ser efecto de vela entonces se va a hablar con el promotor del solar porque es un solar privado para que estudie la posibilidad de quitar lo que es el aspecto tan depravable que da la sensación del solar vacío también yo recuerdo que cuando se instaló el MAD en nuestra ciudad se movieron los contenedores de la calle estuvimos hablando y usted incluso me comentó de que se iba a poner una lona que cubría todo lo que es el lateral pero estaba sobre pared que estaba sobre pared eso era sobre un muro eso es distinto vale se quitaron los contenedores para propiciar la instalación de la lona cuando se instaló la lona se volvieron a poner los contenedores la lona en este caso también no tapa completamente el lateral tapa solo una parte entonces solicitarle que también en la medida de lo posible porque estamos también en pleno centro histórico que solicita diputación en este caso que es la que corresponde que aporte una lona que cubra todo el lateral de la fachada que sin duda hará una imagen mucho más bonita del MAD es un ruego y el siguiente ruego que le hago es que el MAD precisamente el Museo de Arte de la Diputación la verdad que tiene muchas exposiciones está haciendo muchas actividades muy interesantes y lo que nos gustaría desde nuestro grupo municipal es que en la medida de las posibilidades el ayuntamiento reforzara con todo lo que pueda con todo lo que pueda pues las actividades que hace diputación porque son muy interesantes tanto los ciclos de cine que hacen los jueves como las exposiciones que se hacen y en definitiva otras actividades que se hacen también dentro del MAD que creemos que son interesantes para la ciudad Bueno pues la verdad es que el ruego ya está hecho todas las actividades del MAD como es obvio se incluyen dentro de la agenda de actividades de la fundación que no es de la fundación es del ayuntamiento porque está todo incluido y el MAD no solo lo incluimos en la agenda mensual sino que en los recordatorios que yo creo que os llega incluso a vosotros están todas las actividades que tiene el museo ellos por su parte pues también hacen su publicidad pero bueno no podemos más que incluirla igual que se incluyen pues las actividades del Torcal igual que se incluyen todas las actividades que se hacen en la ciudad hemos estado viendo y así lo hemos hablado pues el alcalde y yo pues de reforzar un poco a lo mejor las asociaciones mandar un boletín un poco más incisivo pero que yo no sé decirle la cantidad de correos que hay en en la base de datos pero son miles los que se mandan todos los meses y están incluidas las actividades del MAD Entido a lo que me refería reforzar con las asociaciones colectivos de la ciudad y demás pues que acudan a esos talleres que acudan a eso porque la verdad que tienen actividades muy interesantes y poco más señor alcalde muchas gracias gracias